Dibujo desde chiquita, desde que tengo memoria básicamente. Mi tía, justo estaba pasando por acá y me mandó un mensaje y me dijo Che Sophie, ¿por qué no te animás a concursar? Entonces yo, quizás podés ganar. Y bueno, yo me inspiré y dije, bueno, vamos a intentar. Nos llegó un mail donde nos decían que había ganado y nos emocionamos un montón. Sí, nos pusimos re contentos. Y no lo podía creer. La verdad que una emoción muy grande. Estaba durmiendo y mi mamá me llama, me despierta diciendo, Sofía, ganaste el concurso. Yo la verdad que no lo pensaba. No lo podía creer. Estuve días sin poder creérmelo. Vamos a entregar los premios. Es la tercera edición del concurso Tu inspiración mejora tu mundo, tecniño. En donde invitamos a participar a alumnos de escuelas primarias y secundarias de todo el país. Y en donde no solamente ganan ellos productos tecnológicos, sino también sus escuelas. Nosotros recibimos el llamado de la mamá. La mamá se comunicó con la escuela. Saltaba de alegría y cuando nos transmitieron la noticia a nosotros también. Así que fue el momento de la alegría y enseguida la necesidad de contárselo a todos en la comunidad, compartirlo a los profesores, a los compañeros. Una fiesta para todos. Es importante que a través de este concurso chicos de todas las comunidades puedan contarnos sus ideas, sus sueños y poner en práctica acciones que permitan mejorar su comunidad. Cuando Sofía era chica, venía a mi casa a visitarme o yo iba a su casa. Y bueno, era nuestra forma de vincularnos entre las dos. Además de jugar, dedicarnos a hacer así dibujos con ella. Puedo reflejar todos mis sentimientos, mis emociones. Lo que yo pienso es como, como ya lo dije antes, es mi cable a tierra. Es una pasión que tengo desde muy, muy chica. Bueno, Sofía es una chica muy inquieta. Es una persona sumamente respetuosa, muy empática, es colaboradora, tiene iniciativa propia. Es muy creativa, trata de hacer cada vez las cosas mejor, los dibujos cada vez más lindos. Y bueno, nos gusta seguir incentivándola en ese talento que tiene ella. Que ella se haya animado ya, que haya participado, era hermoso. Y que hubiera ganado nos da muestras de que vale la pena trabajar, que vale la pena apostar por jóvenes que realmente tienen valores, tienen mucho para brindar y se comprometen por una sociedad que sea mejor. Y más allá de que soy la abuela, ¿no? Porque las abuelas siempre vemos lo lindo de los nietos. Conozco también que ella es linda por dentro y lo expresa a través de los dibujos que ella hace. La compu la voy a usar para estudiar, porque ahora empiezo la facultad casi. Y nada, creo que me va a servir un montón. Es muy importante para el colegio, es un aporte grande. Nosotros tenemos un bachillerato orientado a informática, así que la Notebook ya va a tener estreno inmediato. Estamos felices de que alumnos de todo el país nos compartan sus dibujos, inspirados en sus sueños de un mundo mejor. Y también, bueno, de esta manera poder facilitar el acceso a la tecnología a los niños y a sus escuelas. Mi sueño de un mundo ideal es en el cual tomemos conciencia del mal que le estamos provocando al mundo, a la naturaleza, al ambiente y a nosotros mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!